¡Familia Preciosa! ¡Cayó otra medalla de plata! Desde el día de ayer con un gran lanzamiento en disco, mi hermanito. Oscar Omar Medina le ha dado plata no solamente al Estado de México, a México lindo y querido. ¡Felicidades, mi hermano! ¿Cómo te sientes? No, pues con mucha emoción. La primera medalla en un evento internacional, pues... es inexplicable la emoción. Oye, mi hermano, uno jugó para Panamericanos Juveniles. Son una gran semilla del fruto de deportistas que pueden trascender en la historia paralímpica. ¿Para dónde van tus sueños? Pues mis sueños van para, si se puede, para unos Juegos Paralímpicos. Si se puede en Brasil, si no, hasta el 2020. ¿Estará trabajando día? Estará trabajando todos los días para lograrlo. Oye, mi hermano, ¿para quién va dedicada esta medalla de plata? Pues para toda mi familia y para México. Oye, mi hermano, ¿se sacrifica mucho? Sí, sí. Pero vale la pena. Mucho sacrificio, pero vale la pena todo el sacrificio. Y el momento en el podio. Es un momento mágico. No, pues sí. Inexplicable. Inexplicable. Te felicitamos, mi hermano. Te hemos visto en competencias nacionales. Hoy tenemos la oportunidad de verte en una competencia internacional. Inmediatamente regalándole plata a México. Es algo que se debe reconocer, se aprecia y te lo agradecemos. Gracias. Porque es una inspiración para muchos jóvenes en nuestro país y en todo el continente. Sí, gracias. Gracias, mi hermanito. Y que sigan los éxitos. Ya volvemos a vivir sin límite. ¿Ya tú sabes? ¿Ya tú sabes? Sí. ¿Qué? Bueno, sí. Rebebas nada. Rebebas nada. ¿Rebebas nada. Obedraje a la escuela. Úsar. ¿A que estaba que aprovechando la 401as? ¡Gracias!